Feliz día para todos, aquí está la señora Marlinda desayunando Lo que estoy comiendo yo para ver dónde está, aparece Comiendo manguito y piña, mango y piña Disfrutando de la Semana Santa, dándole gracias a Dios todos los días porque tenemos salud Pidiendo paz, tranquilidad, armonía para el mejor país del mundo que es Venezuela No importa que uno piense diferente, no importa que seamos diferentes De eso se trata la vida, de que todos seamos diferentes Y de respetarnos, de respetarnos, quererlo La paz, el entendimiento, hay que abogar por esas cosas Bueno, que ayude a Venezuela, el mejor país del mundo Que ayude a su gente hermosa, linda y querida Que tengan una feliz Semana Santa, feliz día para todos Venimos, Feliz Semana Santa